¡Gracias por acompañarnos en este especial de Televisión! ¡Gracias por acompañarnos en este video! Y que es muy difícil ver a candidatos que tienen interés también, que tienen capacidad también para ser Presidente de la República, pero que no tienen ese aval económico ni ese aval de intereses de poderosos que lo acompañe. De todas maneras, nosotros como argentinos vamos a tener que ejercitar nuestro rol electoral. Y vamos a tener que elegir, nos guste o no nos guste. Nos imponen la góndola, pero tenemos que mirar un poco más el espectro político. Yo creo que Televisión 1 tiene la oportunidad de presentar algo nuevo, o por lo menos acompañar con alguien que podemos considerar fuera de la góndola de los típicos. Pero que gente que creemos y confiamos que tiene cierto acompañamiento y gabaje como para ocupar un rol y llevar los destinos del país. Para mí me gustaría presentar a un amigo, a un compañero, un gran patriota, ha pasado por todos los medios de comunicación últimamente y ha sido clarificador de una situación tan dura como fue el asesinato, suicidio, entre comillas todavía, de un fiscal federal de la Nación. Para mí me gustaría presentarlo en este momento al doctor Juan Gabriel Lavaqué. Juan Gabriel Lavaqué es abogado, fue diputado nacional, mandato cumplido, es un político militante, un político de raza, fue ex embajador diplomático, director de numerosas revistas, dirigió varios grupos de reflexión, integra varias asociaciones y quiere ser presidente. Así que Juan Gabriel, primero la pregunta, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Y me gustaría que me des como puntapié inicial, ¿por qué querés ser presidente en un país tan complejo y en una situación tan difícil como hoy la Argentina? Para empezar, pequeña pregunta. La verdad que yo hace 14 años, 13 años que estoy recluido en un monasterio prácticamente, me fui a vivir a un country en Pilar, a leer, a escribir, he escrito en estos 13, 14 años algo así como 4 libros, un montón de folletos, como vos dijiste. Pero estaba muy claro desde hace un tiempo, dos años, por lo menos dos años, que en 2015 iba a haber un cambio fundamental, iba a terminar la época de este gobierno kirchnerista tan particular, que ha tenido sus pros, sus contras, ha tenido ciertos rasgos del peronismo, pero otros que no son para nada peronistas. Han creído al principio que había que reemplazar el peronismo por algo de centro izquierda. Poco a poco la realidad les fue, sin entender que no, y se empezaron a proclamar peronistas en las últimas épocas, pero se nota que es impostado. De todos modos, todo lo que sea aproximarse a una solución popular o nacional, bienvenido sea, no importa cuáles son las intenciones, con eso que lo arregle Dios, si puede. Siempre lo puede, pero a algunos tienen que estar dispuestos. Pero a veces tienen que hacer un milagro. Pero de cualquier manera, esto en el año 2013, agosto del 2013, cuando ya era más o menos seguro que la Presidenta Cristina no iba a poder ser reelecta, se comenzó a notar, en fin, los que estamos en la observación permanente de la situación internacional, especialmente, empecé a notar que habían ciertos movimientos para acomodar las cosas en la Argentina por parte de los grandes poderes, grandes medios de comunicación, los centros de poder político, anglosajón concretamente, los centros de poder financiero, deuda, todo esto se estaba comenzando a manipular como para que la sucesión del kirchnerismo fuera una nueva época neoliberal, digámoslo de alguna manera, para que nos podamos entender. Empezaron a estudiar los candidatos, empezaron a moverse las piezas y las alianzas, muy poco a poco. Y en agosto de ese año 2013, hace un año y medio, se hizo en Buenos Aires la Asamblea Anual, no siempre la hacen, pero casi todos los años, que yo sepa, del Consejo de las Américas, que es una institución que preside, formó y preside, es decir, dirige Rockefeller, David Rockefeller, que es el dueño de uno de los dos emporios financieros del mundo que manejan las finanzas del mundo, entre la familia Rothschild y la familia Rockefeller, trazan la política financiera del mundo, ya sabido, tienen el 62% de las acciones de la Reserva Federal, manejan el negocio de armas con la familia Bush incluida, el negocio de petróleo con la familia Bush incluida, manejan medicamentos, que es otro sector clave, es decir, deben ser las dos familias más poderosas del mundo que escapan a los poderes estatales de cualquier país, de cualquier superpotencia, aún a Estados Unidos. Empecé a ver que se movía esto y que a la Asamblea Anual de este grupo, Consejo de las Américas, asistían en la Argentina todos los que asomaban como candidatos o precandidatos, todos, del peronismo, no del peronismo, frente para la victoria, radicalismo, como son todos, no ofendo a nadie, tampoco hace falta nombrar, todos. Hablaron, incluso el más reciente de los que aparecían como precandidatos, le dieron que sellara la Asamblea, Susan Seagal es la presidenta formal de este grupo, Consejo de las Américas, es decir, la empleada gerente de Rockefeller, le dio muy especial significación a la presencia de estos políticos, en octubre, como es costumbre, hicieron su Asamblea Anual en Estados Unidos, la Internacional, los mismos candidatos argentinos, entonces dije, bueno, acá está por pasar algo desgraciado, y es que terminado el kirchnerismo con sus pros y sus contras, van a tratar de reimplantar lo que podríamos llamar la reaparición conservadora, de nuevo, la contrarrevolución conservadora, algo así como lo hicieron con Menem después de Alfonsín, o con de la Rúa después de Menem, lo instalaron. Y bueno, me pareció que yo tenía en ese momento 20 años sin hacer política, desde el 92 que me echó Menem por mis críticas a Cavallo y a Ditela, política económica y política internacional, yo no había hecho política como tal, libros sí, y de los últimos 12 años en el country, prácticamente meditación y escritura, de modo tal que decidí empezar a hacer algo y a estudiar las posibilidades. Se han ido dando las condiciones, se ha ido agravando la situación internacional que tiene el país o frente al resto del mundo, y la decisión mía se toma, seguramente fue entre agosto y septiembre del año pasado, cuando vi que ese esquema estaba ya muy fijado, muy avanzado el proyecto de una reinstalación o restauración conservadora neoliberal, y que dentro del peronismo no había reacciones. Esto es lo que más me preocupaba, porque si se hubiera escuchado un precandidato de aquellos, entre agosto, septiembre, octubre, que fue mi decisión, que dijera, bueno, cuidado, esto es un peligro mucho mayor que cualquiera de los problemas internos que nos dividen, y que son legítimos, pero que frente a aquellos de dependencia empalidecen, si hubiera visto uno solo, quizá me hubiera plegado y le hubiera ayudado a él. Yo estoy, creo que tengo derecho a la jubilación política, pero evidentemente a la jubilación política, en épocas de crisis así, nadie tiene derecho, no me siento con derecho a escaparle el bulto, digamos. De modo tal que he vuelto, he vuelto por supuesto con toda la experiencia que Dios me ha dado, que seguramente es mi mayor capital político, con la calma que traen los años, y con cierta sensatez, digamos, para que un cambio como el que yo estoy proponiendo, o una política en profundidad como la que estoy proponiendo, se haga con prudencia, con sensatez, para no terminar por romper, para no tirar, como yo siempre digo, para tirar el excremento del bebé por el inodoro, pero al bebé no, porque si tiramos al bebé, cualquier paso en falso, cualquier bravuconada tonta e inútil, puede significar un mayor problema para el país. De modo tal que hay que hacerlo con gran sensatez y prudencia, pero a su vez con un lema que, que creo que en la Argentina es el lema que deberíamos adoptar todos hoy, la verdad nos hará libres. Esto es un mar de hipocresía. En lo ideológico se miente, en la corrupción se miente, en los pactos se miente, en las lealtades se miente, se está mintiendo demasiado. Entonces, este manoseo de la realidad y de la verdad ha hecho que vos ya no puedas confiar en nadie ni en nada. Te lo dice un diario y vos enseguida decís, pero este diario está con el gobierno, está en contra, aquel otro. No hay uno que te diga las cosas objetivamente, no hay un juez que te... A lo mejor los hay que sean honestos, pero ya no confías en ningún juez. Y lo primero que haces cuando lees una sentencia, a ver este juez, ¿a quién responde? Es una desgracia para un país que no creamos nada a nadie porque hemos mentido demasiado. Entonces, lo primero es decir, bueno, sensatez, prudencia, porque estamos jugando con jugadores o con contrincantes muy poderosos, no tienen ningún escrúpulo en hacer explotar una mutual judía, en hacer explotar una embajada, en matar a un fiscal, en voltear torres gemelas, no tienen ningún escrúpulo. Y se lo achacan al enemigo siempre porque son todos atentados de falsa bandera que se hacen adrede con toda frialdad para obtener objetivos políticos. Cuidado con esto, ya nos hicieron dos o tres. Entonces, quizá lo de Carlitos Menem también haya sido algo por el estilo. Un pase de factura. Un pase de factura, claro, exactamente. Entonces, cuidado, no voy a hacer que tiremos el chico por el inodoro. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo con la verdad. El país tiene enormes problemas que me imagino que iremos viendo, pero lo primero es encarar con este espíritu una solución de fondo para el país. ¿Te sentís en la capacidad de reunificar, llamémoslo el peronismo, que está disperso, que está en diferentes lugares, como el conservadurismo, que también no tiene referentes, como el nacionalismo, que también está en busca de una luz al final del camino que, por lo menos, cuaje en reivindicar los altos intereses del país? Mirá, si me siento con capacidad, Dios lo dirá, confío en él y en su ayuda. O sea, me siento convencido que hay que hacerlo. Y creo que, por mi pasado, tengo cierta garantía de confiabilidad, digámoslo así. Yo he sido leal toda mi vida, a mi principio. He terminado el gobierno donde fui diputado, con el golpe militar terminamos todo el 24 de marzo, siendo leal a Isabel. La seguí defendiendo en la cárcel, la seguí defendiendo después. Es decir, cuando un hombre demuestra lealtad, realmente creo que tiene credibilidad. Fundamentalmente es esto. Y lo que hace falta en este momento es alguien que la gente le crea. Y yo noto, por mis apariciones en la televisión, con lo de Carlitos Menem y ahora con el tema AMIA, Nisman y compañía, noto que la gente me cree. Y debe ser esto porque estoy obrando con total autenticidad. Y esto se transmite, ¿no? Vos lo ves desde los ojos, los labios, la forma de expresarse y lo que se dice. De modo tal que por ahí confío. Creo que no solamente hay que unificar el peronismo o el movimiento nacional, si quieres, más amplio, que será la herramienta, yo creo, la reconstrucción de un movimiento nacional sensato, prudente, pero muy organizado, es herramienta indispensable. Pero al margen de eso el país necesita unirse y pacificarse aún en esa grieta histórica que traemos desde 1811 con Artiga enfrentado a la Junta de Buenos Aires, o porteñista, proyecto nacional, proyecto liberal, que explota cada vez que el proyecto nacional va a tomar medidas de fondo o ponerse al bloqueo ángulo francés o estatizar los ferrocarriles para darte dos extremos. Ahí se nota rápidamente cómo aparecen los personeros de ambos proyectos enfrentados y como siempre ha sucedido, el proyecto liberal, que no tiene votos pero sí tiene mucho poder dinerario y político externo, trata de desestabilizar al gobierno popular y lo derroca con un golpe. De modo tal que lo primero que hay que hacer es un acuerdo con los representantes genuinos de ese proyecto liberal, que hoy más que políticos son periodísticos, pero también políticos y económicos, es decir, señores, un pacto de sangre, un pacto público solemne a cumplirse y a repetirse la promesa todos los años de que nunca más golpe de Estado. De ahí para abajo entendamos no. Los nacionales, que tenemos siempre la mayoría popular cuando hay elecciones auténticas, tendremos que prometer que vamos a respetar las minorías, que no siempre las hemos respetado, vamos a ser honestos, pero esas minorías poderosas tienen que saber que tienen que respetar la voluntad del pueblo. Este es el primer pacto. Lo otro, no te diría de menor importancia, de más fácil logro, porque unificar el peronismo, si no se levanta una bandera profundamente peronista, profundamente nacional, humanista, cristiana, nacional, popular, estoy hablando con las palabras de Perón, no estoy inventando nada, si no se levanta esa bandera que hoy sería exactamente un proyecto nacional que supere esta etapa de división, de desencuentro y también de estancamiento. Si no hay una estrategia clara para el futuro, si querés asimilarlo con lo conocido, si no hay un nuevo plan quinquenal, abarcativo de todos los problemas, que marque el rumbo hacia el cual querés ir, entonces no hay posibilidad de unir a nadie, porque en qué lo vas a unir, con los mangos o con promesa o con coacción, eso dura muy poco y no tiene ningún sentido político. Una marcha de 300.000 personas, la de Cristina I o la de la oposición con Nisman anterior, ¿y eso a qué conduce? No va a quedar nada de todo eso, porque no hay, no es unión nacional, no es proyecto popular, nacional, organizado como herramienta política, sino una manifestación de un apoyo personal. ¿Dura poco o acuerdo en determinadas cuestiones? Dura poco. O sea, el concepto tuyo es de una república auténticamente federativa, republicana. Nacional y popular. Porque ya las palabras están tan cansadas. La república, solo decir república ya significaría necesariamente popular, porque depende del voto popular. Pero no es suficiente porque sea manoseado. Fíjate, la verdad os hará libre. Tenemos que estar explicando el significado de cada palabra y agregándole otras, porque hemos mentido mucho. Pero es una república democrática, federal, me permite decirlo con las palabras nuestras, grande, justa, libre y soberana. Mejor que eso, son las cuatro palabras que resumen todo y que le dan el sentido, ¿no? Seguro. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir con Juan Gabriel Lavaqué, que nos va a contar un poquito de política exterior. ¿Cómo ve un candidato a presidente las ideas que tiene con relación a una república en sus políticas exteriores y en su política nacional? Volvemos después de este corte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Seguimos aquí en este especial de TV1 con el precandidato presidente, Juan Gabriel Lavaqué. Habíamos hablado en el bloque anterior, por lo menos habías hecho un pantallazo, de que los candidatos o precandidatos han pasado todos por el filtro norteamericano, inglés, etc. El Consejo de las Américas, el American Dialogue, en fin. Y vemos ya un tinte muy claro de que viene con un librito. Pero no exteriorizan sus ideas. Poco se habla de las ideas de un candidato. Generalmente son grandes carteles que dicen nada, o son frases circunstanciales en una coyuntura, que tratan de buscar a ver cómo pueden caer mejor en la sociedad. Pero no van de lleno a lo profundo que es el país, la patria, los destinos, qué es lo que queremos. En este contexto internacional, por ejemplo, que bien planteabas, quisiera que nos dijeras dónde estamos parados, los argentinos. Y de dónde estamos parados sabemos que hay un nuevo orden mundial, o esta globalización, entre comillas, que nos impone un rol. Si podés distinguir cuál es el rol que nos impone, y si podrías decirme cuál es el rol que deberíamos tener nosotros. Dos cosas, son dos cosas muy distintas. Yo diría dónde estamos parados, en ningún lado. No sé si estamos parados, yo creo que estamos medio acostados. A ver, muy rápido. El tablero internacional hoy, y las tendencias para los próximos 10, 15 años, mucho más no se puede hablar, 20 si querés, es una doble división de poderes, digamos. En el plano político estricto, se terminó la bipolaridad, la década de monopolaridad en manos de Estados Unidos, los 90, digamos, y entramos de lleno, en este momento estamos, en lo que podríamos llamar una multipolaridad, donde hay tres actores muy definidos, Estados Unidos, China y Rusia, cada uno en su ámbito. Al final es evidente que lo que se va a enfrentar es Estados Unidos y China. Rusia se volcará, Europa hará pacto más con Rusia y se extenderá hacia el este o seguirá con la influencia atlántica, ya se verá. Y la India por ahora no es jugadora internacional, es una gran potencia económica, está avanzando enormemente en lo tecnológico, pero el tablero es ese. El segundo ámbito de lucha es mucho más reducida todavía, que es lo que dije en el bloque anterior, son actores financieros que tienen un poder inmenso porque muerta la Unión Soviética, desaparecida, el capitalismo se expandió en la forma más degenerada, degradada que se tiene, que es la especulación. La especulación financiera que no tiene nada que ver con el capitalismo de los años 50, que es lo que vivimos al principio, que es un capitalismo de producción. Creo que a partir del 73, petróleo, aumento del precio, etcétera, etcétera, comenzó a notarse que el poder se desviaba hacia el capitalismo financiero. Hay un doble juego entonces, el capitalismo financiero que quiere un mundo uno, un gobierno mundialista, porque le interesa que los estados nacionales disminuyan su poder, y el juego de las potencias para dominarnos políticamente, que no tratan de matar al Estado como tal, sino a los estados débiles, para absorberlos. De modo tal que está casi cantada cuál es el camino para responder a eso. Es el fortalecimiento del poder de decisión nacional. La grandeza nacional, o si quieres, el poder nacional, hoy va a ser básico, fundamental, en la defensa de este doble embate que estamos recibiendo ya. ¿En dónde estamos parados? Para ellos, es decir, ¿qué papel nos han asignado? Es evidente que quieren que sigamos siendo un reservorio de alimentos, porque lo van a necesitar, pero alimentos en sus manos. Bueno, es evidente que el mundo va a tener una crisis de falta de territorio útil para vivir, lo que Naciones Unidas ya catalogó como espacios vacíos, y ahí nosotros somos tenedores, poseedores de espacios vacíos, en el sentido de útiles para habitar y que no lo aprovechamos, y que ellos ambicionan. De modo tal que tenemos aquí un doble interés para ellos. El interés de productores de alimentos y algunos insumos críticos, como el litio ahora, por ejemplo, no ya petróleo, pero litio sí, y espacios vacíos que no hemos sabido hasta este momento ni aprovechar, ni defender, ni poblar, ni explotar. Y en tercer lugar, yo creo que hay otro interés de ellos, otro papel que nos han asignado, y es el papel que yo llamaría geoestratégico. Uno de los próximos conflictos del mundo, 5 años, 10 años, 20 años, va a ser el control del Atlántico Sur, porque no por el Atlántico solamente, sino por la Antártida. La Antártida tiene riqueza íctico, el krill, abundantísimo, se han descubierto minerales en cantidades muy importantes, minerales estratégicos, y tiene algún reservorio, algún no, tiene el mayor reservorio del mundo de agua potable, como témpano, pero la tecnología va a inventar alguna forma de que eso se transporte a los países que pueden pagar en petróleo. Yo asesoro a una empresa que está exportando agua envasada en botellas de 750 centímetros cúbicos, las botellitas encajonadas en contenedores, al Medio Oriente petrolero, y lo pagan en dólares a precios, yo creo que ni un buen vino francés vale, es una botella de agua de la Concagua, no de la Concagua, de la cordillera nuestra, entre Mendoza y San Juan. De modo tal que estos tres valores es lo que está marcando la política de ellos de mantenernos siempre quietos, conflictuados, desestabilizados, desunidos. ¿Y qué papel tenemos nosotros? Y bueno, nosotros tenemos que plantearnos qué papel, hoy tenemos un papel muy reducido. Nuestra influencia es mínima, no somos formadores de precios, como se llama, en ningún rubro, ni en alimento que tenemos suficiente cantidad, ni en nada. No tenemos una potencia industrial importante, no tenemos un desarrollo tecnológico de peso, no tenemos exportaciones de peso, y tenemos una muy escasa población en relación al muy extenso y rico territorio. Son todos problemas que tenemos que atender, y todos son de sentido y de realización estratégica, de 5 años, 10 años, 15 años. Yo diría que el principal objetivo que tendríamos que tener para ubicarnos en el mundo como corresponde, es tener, digamos, en 15 años, en 20 años, 100 millones de habitantes. Sin eso, la potencia argentina nunca va a ser de primer orden, ni siquiera en Latinoamérica. Está Brasil, está México, pronto podría llegar a ser Colombia. Y nosotros nos vamos quedando en el avance poblacional comparado con estos cuatro países, tienen mejor tasa de crecimiento vegetativo que nosotros. Y esto es peligroso, porque una buena población adecuada al territorio es una de las bases de una buena potencia económica, y política y cultural. De modo tal que eso es uno de los grandes objetivos. El otro es la unidad nacional, como te dije, porque nos ha perjudicado mucho la seguidilla de golpes de Estado que viene a perturbar siempre cualquier proceso de desarrollo, no solamente los planes peronistas. En tercer lugar, lo que hay que hacer es tener una estrategia de una vez por todas. ¿Qué queremos nosotros? Por ejemplo, si nosotros no reconquistamos las Malvinas, estamos perdiendo una posibilidad estratégica enorme. Las Malvinas son irrecuperables en el corto plazo. Hay que trazarse un plan estratégico que abarca el poblamiento integral y racional de la Patagonia, su desarrollo económico, medios de comunicación, medios de transporte, medios masivos de comunicación, medios de transporte, todo en la costa atlántica sur, porque las Malvinas tienen que empezar a depender humanamente, culturalmente, mediáticamente, económicamente, de la Patagonia, para que realmente las podamos recuperar como fruto maduro. Mientras tanto, es una población artificial que se mantiene aislada. Nosotros no tenemos ninguna influencia de ellos, ellos no tienen ninguna necesidad nuestra. Tenemos que hacer que tengan necesidad nuestra, incluido el alto costo que les tiene que significar mantener esa base militar ahí, debido a que nosotros debemos, en algún momento, tener fuerzas armadas, organizadas, aptas, modernas, disuasivas de la aventura británica o de la OTAN en la Malvina. Todo esto es una estrategia. El poblamiento del país necesita otra estrategia, con nuevas leyes de inmigración, por ejemplo. Nuevas leyes que ayuden al nacimiento de más chicos y no al nacimiento de menos chicos, como hoy se financia. Desde el aborto hasta la anticoncepción, están financiados con dinero del Estado por recomendación de los cuerpos internacionales que manejan esto, que ya se sabe a esos cuerpos internacionales quién los maneja. Que no les conviene un aumento poblacional importante en nuestros países, no solamente en el nuestro, en el tercer mundo, por una razón estratégica inhumana, feroz, que es que no haya mucha población en estos países el día de mañana para que no les absorbamos muchos alimentos y materias primas indispensables. ¿Eso requiere un cambio de pensamiento en los argentinos? Ha dicho bien un cambio aquí. Un reseteo, llamémoslo. Seguro, seguro. Nosotros somos un país que estamos trabajando y financiando la anticoncepción y el aborto, al margen de que es un delito esto último, y al margen de lo moral, que eso es personal de cada uno, estamos financiando una política antinacional. Y lo estamos poniendo dinero encima porque es la política que nos mandan desde arriba. Esto sí que es colonialismo cultural, alienación cultural. De modo tal que si uno quiere decir dónde queremos estar parados, yo quiero que la Argentina, y creo que es posible, entre 15 y 20 años sea la décima potencia mundial, y lo puede ser. Pero todo esto tiene que hacerse. Lo primero, lo primero es unir el país. Lo segundo es tener una estrategia común, un proyecto común, donde abarque desde las previsiones de desarrollo tecnológico y económico, pero comenzando con las culturales, comenzando con las poblacionales, comenzando con la territorial, comenzando por los objetivos internacionales. En base a este proyecto nacional, y esto te lo dice cualquier especialista de la Cancillería, que la menospreciamos mucho, pero tiene un cuerpo diplomático estable, de gran capacidad, le falta orientación política, pero es de gran capacidad técnica. Lo primero que te dicen, ¿qué quiere usted? ¿Una política exterior? Deme primero su proyecto político. Su proyecto, ¿qué quiere hacer con el país para que yo le diga qué alianzas hacer? Si este es el proyecto político, décima potencia mundial en 15 años o en 20, significa 100 millones de habitantes, significa tal desarrollo tecnológico, tales socios comerciales en el mundo, y entonces de ahí surge una política exterior, que seguramente, desde ya te lo anticipo, es una política de equidistancia entre los tres grandes poderes, o los cinco si vos quieres, no entregarles a cada uno un pedazo de nuestro país para que se conformen, porque esto es rifar el país, sino decir qué quiero lograr con nuestro país, desarrollar energía atómica, desarrollar comunicación, a quién le voy dando la sociedad, pero con el control siempre nuestro. Y si no, voy a decir lo que para muchos es una barbaridad, si no, no necesitamos inversiones extranjeras, si no vienen con ese criterio, dentro de un esquema de desarrollo nuestro, donde la transferencia de tecnología sea obligatoria, como fue la ley nuestra de inversiones extranjeras del 74, que obligaba a transferir tecnología, y a formar personal tecnológico en base a estas nuevas técnicas, si no es así, la inversión extranjera no la necesitamos, nos perjudica en una de esas. La deuda externa, con todos estos conflictos que tenemos en el exterior, ¿es también un condicionante? Total. Como condicionante, a lo mejor voy a decir una cosa que va extraña. Es muy dura que es condicionante. Es tremendo, es el elemento de extorsión. Acá nos han tirado tres elementos de extorsión, que son una especie de manzana podrida en el escenario. Deuda externa, atentado en la AMI, atentado en la Embajada de Israel. Son tres hechos producidos intencionadamente por los poderes internacionales. La deuda externa la creó Rockefeller junto con Martínez Dio cuando eran socios en el directorio internacional del Chase Manhattan Bank. Esto no hay que olvidarlo. Se creó artificialmente con llamadas telefónicas entre estos dos súper poderosos financiistas, o sea, por lo menos el primero, Martínez Dio era un empleado de ellos. La crearon artificialmente porque necesitaban, primero, liberarse de dólares que les sobraban, hacerlo trabajar de alguna manera, y segundo, tener un lazo de dependencia. Esto lo saben los ingleses, y lo sabemos nosotros con amargura, desde 1825 con el crédito de la Barry Brothers. No aprendimos. La deuda externa hay que liberarse de ella rápidamente con una exhaustiva investigación previa, que evite que quedemos como chicos caprichosos y decimos después, esto es ilegítimo. Hay que hacer la investigación, en el mejor nivel internacional del mundo, para demostrarle al mundo que es una deuda tramposa, fraudulenta. No reestructuración, sino una investigación profunda. Primero investigación, después vemos, porque la reestructuración tiene que venir en base a lo que descubramos en esta investigación. Pero eso es elemental, y por qué yo incito tanto en que se investigue a fondo AMIA y DAIA y nos saquemos de ese lazo, porque es otro lazo que nos han tirado, otra manzana de la discordia que nos han tirado. No lo hicimos nosotros, lo hicieron los de afuera. Y lo hicieron como, para mí, seguro, como un atentado de falsa bandera para solucionar problemas de ellos, del Medio Oriente, interno, de sus propios servicios de investigaciones, pero de paso para tenernos siempre con este problema que nos desestabiliza. Y mirá si nos desestabiliza o no. Los dos grandes problemas del año pasado, y de lo que va de este, Holtz Out, y tema Nisman, etc., son de este tema, de estas dos situaciones, deuda externa y atentado de falsa bandera. Y se transformaron en una especie de noticia internacional, o sea que nos tienen clavados los ojos. Noticia internacional, acusatoria contra nosotros, que no tenemos nada que ver. El pueblo como tal, digo, me refiero. Decime, Juan Gabriel, cuando vos ves que nuestra postura internacional, nuestra situación internacional, no está ni siquiera en un espacio de juicio juego, porque decís, no estamos ni siquiera en el tablero. Nuestra oportunidad política a nivel internacional, no debería jugarse en el Mercosur o Luna Sur, que de alguna manera se ha torpedeado y ha desaparecido. Mujica recientemente decía, Argentina es uno de los países que ha pateado el tablero del Mercosur. El Mercosur no existe. Sin embargo, en Mercosur, Argentina es importante y es vital, como lo es Brasil. Y en Luna Sur, Argentina también es vital. ¿Por qué no, es decir, cuál sería tu postura? ¿Deberíamos agarrarnos en estos dos organismos y algunos otros más, donde eso nos dé pie para estar en el tablero y poder jugar un rol regional, por lo menos importante? Con seguridad que sí, en la medida en que nosotros hagamos las cosas, como para que Mercosur y Ona Sur sirvan para fortalecer el poder nacional. Yo siempre insisto en esto. Todo es bueno mientras favorezca, todo es bueno dentro de la decencia me refiero, mientras favorezca el fortalecimiento del poder nacional. Porque lo que queremos nosotros no es un idílico Mercosur donde todos somos hermanos, nos damos un abrazo y después los dólares se los llevan otros. Las cosas claras. El Mercosur potencia a la Argentina, entonces sirve. No la potencia, no sirve. Yo creo que la puede potenciar. Lo que pasa es que el Mercosur fue armado, esto lo vamos a hacer totalmente, ya que decimos que hay que decir la verdad, el Mercosur fue armado a la medida de las multinacionales. Hoy el Mercosur, salvo algunas pequeñas excepciones, sirve para que una empresa automotriz internacional pueda fabricarte un modelo acá y venderlo a Brasil. Usarlo promiscuamente en cualquier parte del Mercosur, o fabricar, como yo he visto hacerlo, las puertas acá, las cuatro puertas en un coche acá, embalarlas en cajones de madera y mandarlas a Brasil para armar un coche. Hoy en día el 80% de nuestros automóviles tienen productos importados. ¿Y por qué? Y porque hemos permitido que el Mercosur sirva a las multinacionales. Simplemente. La idea del Mercosur, como la idea de cualquier integración regional, tiene necesariamente que ir junto con una ley de inversiones extranjeras, favorable a nosotros, en donde la inversión venga para favorecer lo que necesitamos, en la zona que lo necesitamos, en la actividad que lo necesitamos, y con la suficiente transferencia de tecnología. Con ese instrumento vamos al Mercosur y vamos a la UNASUR, que son buenos instrumentos de integración, que no hemos sabido aprovechar. Son dos cosas distintas. El instrumento es bueno, no lo hemos sabido aprovechar, y lo hemos dejado casi todo a la presión de las multinacionales, porque no es otra cosa. ¿Vos crees que nosotros deberíamos iberoamericanizar la problemática que tenemos en el Atlántico Sur, particularmente en Malvinas y la Antártida? Es decir, hacer de nuestro sector, un sector iberoamericano, como para darle mayor potencia. Pusiste el dedo en el ventilador, o en la llaga, mejor dicho. Sí, sí. No porque es un cuestionamiento que nos vamos separando, pero que es importante para poder actuar en bloque. La incongruencia es que tengamos la OEA, honestamente. Porque una alianza regional se hace cuando hay intereses en común. En la OEA estamos todos como si fuéramos hermanos y intereses en común, y está el tiburón arriba y las morjarritas abajo. Nos come el tiburón. Cada vez que hemos necesitado el AOEA, o el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Tratado de Defensa Recíproca entre todos los miembros de la OEA, cuando lo hemos necesitado por la invasión a las Malvinas y el zarpazo inglés a las Malvinas, ¿quién se opuso? Estados Unidos. Todo lo que fue Iberoamérica, Portugal, o sea, los portugués parlantes y los hispanos parlantes estuvo con nosotros, hasta nos mandaron aviones los peruanos. Hubo solidaridad. Pero Estados Unidos se opuso porque tiene otros intereses estratégicos. Entonces, armar una alianza, incluso defensiva, como es la OEA, en donde uno de ellos tiene otros intereses, otra pertenencia fundamental, que es la NATO, el Tratado del Atlántico Norte, porque esto es lo que le conviene a Estados Unidos, es legítimo que lo hagan. Lo tonto es que a esa institución, a ese Estado, que tiene intereses contrapuestos con nosotros, desde el punto de vista geopolítica, lo tengamos como socio acá, nos acostamos con la serpiente. Tampoco quiere decir esto que hay que denunciar ese tratado mañana y la OEA mañana, pero hay que ir pensando, hay que ir pensando con prudencia, con tranquilidad, en una verdadera alianza, Mercosur-UNASUR, que sea y México. No hay que dejarlo de lado y de la mano a México, hay que traerlo a la alianza iberoamericana, porque el verdadero poder en nuestro subcontinente es la alianza tripartita Argentina-Brasil-México. Sin México no va a ser posible una acción real en este aspecto. Hay que sentarse, hay que tener paciencia y hay que ver la forma de atraerlo a México para que deje de ser lo que Porfirio Díaz dijo un día, tan lejos de hoy, tan cerca de Estados Unidos. Hay que traerlo para este lado. ¿Estados Unidos es un enemigo nuestro? ¿Tenemos una condición como para poder dialogar con Estados Unidos de otra forma que no sea el tipo de una y la mojarrita? Yo diría, no partamos de la base de la dialéctica de Carl Smith, amigo-enemigo. Yo creo que existe. Pero digamos, son competidores, somos dos países que en algunas cosas podemos complementarnos y en otras somos competidores, no hay vuelta. Un ejemplo más claro, en la producción agrícola. Ellos son excedentarios, nosotros somos excedentarios, pero ellos tienen una industria mucho más eficiente que la nuestra y esa industria puede subsidiar al campo para que el campo trabaje a pérdida, subsidiado por la industria. Nosotros, exactamente al revés, nuestro sector más competitivo, de mejor precio y competitividad y productividad, es el campo. Es el campo el que tiene que subsidiar la industria. Entonces, si queremos integrarnos con Estados Unidos, tenemos que tener muy presente que no podemos integrarnos porque son dos economías no complementarias, competitivas, y donde las preferencias o las ventajas competitivas están dadas vueltas. Entonces, nunca nos vamos a poder integrar porque ellos nunca van a querer dejar de subsidiar el campo y nosotros nunca, o espero que alguna vez sí, vamos a dejar de subsidiar la industria. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Te hacen la Organización Mundial del Comercio, en donde ya no se puede escapar nadie en el mundo, nadie, ni China, ni Rusia, ni China, punto. O está adentro o morí. Pero en esta Organización Mundial del Comercio han puesto como ley inamovible libertad de comercio en los productos industriales, libertad para subsidiar en los productos agrícolas. Esto es una broma pesada. Pero esto es porque ellos, los poderosos, los tiburones, tienen la manija para decir esto va a ser la Organización Mundial del Comercio y así fue, un poco a la fuerza de prepo, como quien dice. Entonces, ¿qué relación podemos tener con Estados Unidos? Seamos conscientes, no es enemigo, es competidor. Ambiciona lo que tenemos nosotros. Nosotros necesitamos política distinta a la que les conviene a ellos. Y entonces, de lo que hay que cuidarse es de no ser dependientes de Estados Unidos. Enemigos no, Perón nunca se peleó con Estados Unidos. Aquello de Braden o Perón fue por imprudencia de aquel obeso embajador Braden. Nunca quiso pelearse. Y no tenés por qué pelearte, pero las cosas en la mesa y como son. ¿Son las mesas como son con China y Rusia en estas tratativas que tuvo el gobierno últimamente? ¿Y qué harías vos? Yo me gasté diciéndote en el bloque anterior. No, yo sí. Claro, hay que saber qué buscar. Porque no te podés aislar de Estados Unidos, tampoco te podés aislar de China y de Rusia. Es una realidad que pesan ya en el tablero internacional. Ya tienen zona de distinta moneda para el intercambio comercial entre ellos y eso va a ir creyendo hasta que el dólar o va a competir en igualdad de condiciones con otra moneda como moneda de reserva y como moneda de intercambio comercial internacional o va a desaparecer como moneda de intercambio. Porque la potencia china es muy grande. Entonces, pelearte con ellos no, pero tampoco, como decía Jauretche, cambiar de collar. No se trata de cambiar de collar. Hay que dejar de ser perro. Hay que romper el lazo de dependencia. No depender del lugar de Estados Unidos de China. Es más difícil aprender chino que inglés y que no nos conviene. Y yo conozco China. He estado 20 días estudiando el tema político al margen de algún turismo. Es un capitalismo mucho más cruel que el norteamericano todavía. No nos hagamos ilusiones. No, por eso te preguntaba. Hubo acuerdos secretos, hay una serie de tratativas que tal vez, si fueras presidente de la nación, ¿cómo enfrentarías eso? ¿Se romperían algunas? Mira, yo cuando me recibí de abogado, recibí de un profesor, un profesor que era un gran hombre, muy amigo. Como yo estudié abogacía, ya un poco grande, 35 años, el trato era más amical que de profesor alumno. Y el día que me recibí, me recibí con la materia de él, ¿me acuerdo? Me dijo, bueno, me faltaba una, casi estaba. Me dijo, nunca, la vaqué, nunca trabaje con hambre. En la profesión hay que trabajar sin desesperación por el dinero porque se va a equivocar. Va a hacer un mal a su cliente, va a quedar mal a usted. En las tratativas internacionales hay que trabajar sin hambre. Y nosotros hemos pactado con China con un hambre de dólares o de moneda extranjera espantoso y con tal de que nos abrieran crédito y de que nos dieran estos famosos swap, que son créditos de cortísimo plazo, hemos vendido, me parece, la joya de la abuela porque trabajamos con hambre. Entonces, fíjate, todo vuelve al mismo punto inicial. Si vos querés tener un lugar en el mundo, tenés que tener poder nacional propio. Y el poder nacional propio significa una economía saneada, nada de inflación o inflación controlada, un pueblo bien atendido con todas sus necesidades, una deuda externa o inexistente o manejable, porque son todos problemas que te atan como para que después tengas que firmar con China dándole el oro y el moro, como se dice comúnmente. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir con Juan Gabriel Lavaqué sobre un poquito de política nacional. Próximo bloque y terminamos. Vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos aquí en el especial de TV1 con Juan Gabriel Lavaqué, precandidato a presidente de la República Argentina. Don Juan Gabriel, hablamos bastante de la política exterior, todavía habría que manejar muchos más temas, pero vamos a la política interna, por lo menos este último bloque. Y me gustaría que me des una impronta de cuáles son los problemas más acuciantes de la Argentina o cómo los dividirías. Sí, yo diría que hay, a ver, tres, por lo menos tres categorías de problemas. Los súper urgentes, hambre, inflación, etc. Los importantes, pero de solución un poco más en el tiempo, educación, salud, seguridad, hasta intermedio. Y lo que yo diría proyectos de fondo, reformas de fondo para el futuro, reforma impositiva, reforma financiera. Tomemos el primero. La Argentina, un país productor de elementos para 400 millones, que 42 de esos, el 28% pase hambre, es un escándalo. Que a su vez, el Estado Nacional ha llevado una política de subsidio y no de trabajo digno, es otro escándalo. En un país que hay trabajo, es otro escándalo. Que haya un 37% de trabajadores en negro, es otro escándalo. Eso no se soluciona en 10 años, se soluciona en 10 minutos. Por ejemplo, cuánto gasta, escuchame bien, el Estado Nacional, el Estado de la Capital Federal y el Estado de la Provincia, y digo intencionadamente los tres para meter el cristinismo, el peronismo no, o sí cristinista y Macri. ¿Cuánto gastan? 5 mil millones de pesos aproximadamente. En publicidad. ¿Qué necesidad tenemos? Hablan de fútbol para todos. Es una parte importante. ¿Cuántos autos oficiales inútiles hay? ¿Cuánto cuesta pintar la capital de amarillo y la provincia de Buenos Aires de anaranjado? Digo, se gastan 5 mil millones de pesos de presupuesto anual entre los tres distritos de estos. El Estado Nacional, el municipal de la capital y el de la provincia de Buenos Aires. Está, es cierto, la mitad del país, o sea que la mitad del país, pero esto es un pecado. Cuando hay gente con hambre, no puede ser. En 6 meses el hambre tiene que ser cero, hermano. Cero. Hay que tomar todas las fuerzas del Estado y las sociales, todas las ONG, las organizaciones libres del pueblo que son muy activas y numerosas, hay que eliminar gastos superfluos, todos los gastos superfluos que se puedan, y en 6 meses no dejar un chico desnutrido en el país. Que se muere uno, que se muere el otro, que son hechos aislados, aunque fuera un hecho aislado, que no lo es, es un pecado, no una desidia, es un pecado gravísimo, porque sobran alimentos. Esto primero. La inseguridad llevará más tiempo, pero hay que comenzarlo ya, y hay que tener presente que la inseguridad es un problema de múltiples orígenes y por lo tanto de una solución integradora de problemas. Es cierto que la pobreza influye, la droga influye, el delito organizado influye, el hacinamiento en las villas miseria, digámoslo de alguna manera, influye en las malas leyes, influye en los malos jueces, influye en la mala policía. Mirá qué cantidad de factores influyen para que haya inseguridad. Tiene que haber una solución multidisciplinaria, digamos, donde intervengan todos los ministerios, y un plan constante, permanente, hasta reducir la criminalidad a cifras soportables, digámoslo. Hoy es insoportable. De modo tal que este es un segundo problema. El problema de la inflación está íntimamente ligado al problema de la crisis del sector externo, del dólar. No se ha sido prudente en esto. Se ha malgastado muy deportivamente. Con buen criterio se quiso especificar la deuda que estaba en dólares, pasarla a peso, para lo cual se comenzó a usar crédito donde no había, es decir, fondo del ANSES, fondo del Banco Central. Total, el Banco Central tiene la maquinita de imprimir, claro, es gratis, aparentemente. Pero el inicio de la inflación en la Argentina, con seguridad, ha sido monetario. Y yo soy antimonetarista, te aclaro como todo peronista, debe ser. Pero en esta oportunidad hay que rendirse a la realidad. Se empezó a emitir y cualquier economista de este lado o del otro lado te va a decir, vos podés emitir sobre la producción, un poquito más que la producción, un poquito. Pero si vos empezás a emitir cuarenta y tanto por ciento al año cuando la inflación es el 20, vos vas a tener inflación asegurada. Y la inflación es el peor cáncer social para los que vivimos de un sueldo o de una entrada fija. Porque nunca alcanzaban lo de Perón que los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor. De modo tal que hay solución rápida para los problemas urgentes, que son hambre y pobreza, desocupación, si bien es poca, gracias a Dios, está camuflada con los subsidios. Hay que transformar los subsidios en trabajo, para lo cual hay que dar condiciones dignas de trabajo en las empresas y condiciones estables, justas, correctas, pero estables para que las empresas puedan prever sus inversiones y su actividad comercial. Nos guste o no nos guste, sin empresa no hay economía. Estamos en una economía capitalista, en donde los bienes de producción mayoritariamente son de los privados. Y yo creo que no hay otra solución en años y años. Dentro de unos siglos, a lo mejor el mundo ha cambiado. Hoy en día es imposible pensar en otro sistema. La explosión de la Unión Soviética ya con eso es suficiente. De modo tal que lo que hay que hacer es humanizar el capitalismo, pero darle condiciones estables de producción a la empresa que cumplan con las leyes humanistas. Es muy difícil decir. Todo lo que fueron los planes sociales de alguna manera fue para paliar una crisis, las crisis inflacionales que tuvieron durante la época de Alfonsín, posterior a Alfonsín, con De la Rúa, etc. Pero todas esas políticas que se implementan terminan siendo permanentes. El caso de IVA, que era por nueve meses, lo puso Domingo Felipe Caballo, y van a ser nueve meses de subir el IVA al 21%, y ya llevamos 20 años de esta temática. ¿Qué ideas tenés o plantearías en el hecho de que esto se termine y pase a la generación de empleo? ¿Cómo se puede generar empleo en un país que cerró las fronteras en importación y exportación? Tenemos varias dificultades en las empresas que importen y no exporten, pero tampoco producen los productos que necesitan o que pueden suplir en importar. Hay distintas soluciones, es decir, distintos aspectos que tienen que confluir. Empecemos por lo que más da bronca, digámoslo en criollo, que es la corrupción. Acá hay un agujero negro que se va al dinero de corrupción espantoso. Eso tiene que terminar porque es el dinero improductivo que va o a las cuevas o a las cuevas de adentro o cuevas de afuera. Esto hay que terminar, terminarlo drásticamente e investigar hasta que podamos recuperar el dinero mal habido. Punto. No hablo más. Esto es impunidad cero. Hambre cero, impunidad cero. Porque el hambre cero depende de la impunidad cero en buena medida. En segundo lugar, hay que ordenar la emisión monetaria del Banco Central. Dejar de chuparle dinero al Banco Central. Para lo cual, tenés que tener un presupuesto equilibrado. Para lo cual, entre otras cosas, tenés que, mala suerte, tenés que fomentar las exportaciones. Vos no podés impedir exportaciones ni podés impedir producción porque no pueden lograr las empresas importar los insumos básicos. Hay que reordenar la economía, no hay más remedio. Lo que yo niego es que esto haya que hacerlo con ajuste. No es necesario el ajuste. Además, es peligroso el ajuste porque trae muchos conflictos sociales. Tenemos el ejemplo de Europa. ¿Para qué vamos a experimentar de nuevo? No solamente el ejemplo de Martínez. Y ya lo... No es claro con Martínez o con Menem. ¿Cuántos ajustes hemos tenido? Hay algo y yo le doy la razón al gobierno. El empleo hay que cuidarlo. El consumo hay que cuidarlo. Lo que pasa es que ese empleo y ese consumo no se pueden fomentar con emisión monetaria y con dádivas. Dádivas, porque son dádivas al final. Por más que últimamente lo han mejorado, ya no es el puntero que le reparte los planes de trabajar a través de un banco. Perfecto. Pero sigue siendo una economía artificial. Un bienestar social artificial. Esto hay que... Hay que empezar a ordenar el país. Orden no significa... Uno dice orden y más rápidamente dicen conservador de derecha. Señor, el orden no es ni de derecha ni de izquierda. Es de gente sensata. En el desorden económico hay inflación seguro. Seguro. En el desorden presupuestario hay déficit fiscal que inmediatamente repercute en la inflación. El problema del dólar es que los operadores, como lo llaman ellos, los especuladores, si vos querés llamarle, conocen mejor que vos y que la presidenta del país la situación del Banco Central en cuanto ven que está en situación débil, que se está descapitalizando, empiezan a hacer que... a sacarse los pesos encima y a comprar dólares. Y esto hace que el dólar se nos ha enfugado de a miles de millones de dólares por mes en los últimos tres o cuatro años. Con relación a, por ejemplo, los ingresos que puede tener el Estado, por supuesto que es a través de las exportaciones, los impuestos locales, etcétera, que la gente paga. Pero hay un sector fundamental que es que deja una gran rentabilidad al país y que no está ocurriendo en la Argentina. Son los recursos naturales. Estamos hablando desde... lo hablaste en el bloque anterior, el zinc, el litio, etcétera, pero no dejan un centavo al país. Y nosotros producimos más de 300 mil millones de dólares por año que se fugan y no quedan en el país. Sí, no se fugan los 300 mil, pero una buena parte. Y bueno, esto es... Y dije que la corrupción... Esto es un problema de corrupción. Yo no sé cómo se está manejando el litio, pero yo sé cómo se manejaba el oro. Soy sanjuanino y allá tenemos la barrigol, ¿no? Con coima. Con coima que hace que vos recibas como regalía una pequeñísima parte que no controle ni la... el cuidado del ambiente, que no controle lo que sacan, lo que no... Pagan sobre lo que ellos dicen que exportan. Ni siquiera eso. En el sur peor, porque además como exportan desde puertos del sur, le pagan el 3% de regalía a la provincia, pero el Estado Nacional les tiene que dar el 5% de reintegro por exportar por un puerto promocionado. Esto es un disparate. Esto es obra exclusiva de la corrupción. Las regalías en oro, en oro, que es lo que yo conozco, están entre el 10, el 15, el 20 y aún el 30%. Porque es un negocio redondo. Es un negocio que requiere una gran inversión, eso es cierto, pero después reditúa márgenes impresionantes. La regalía no puede estar en el 3%. ¿Y PF también es un acto de corrupción? Lo fue al menos. Yo creo que en este momento, por las noticias que tengo, está siendo bien manejado. el señor Galúcio por lo menos es prolijo, digamos. Como conoce el tema, está intentando hacer lo que puede, pero soporta la consecuencia de una política errática en donde un buen día la privatizamos, se la regalamos, después le regalamos el 25% a una empresa nacional que todo el mundo sospechó que era testaferro de algo. Esa empresa nacional para poder comprarla necesitaba que se repartiera el 100% de los dividendos porque se pagaba con dividendos. O sea, fue un regalo para Eskenazi y para el socio oculto que pudiera tener. De modo tal que cuando se descapitalizó YPF y no reinvirtió un centavo durante 5 años, creo, el país lo sufrió porque no hubo más prospección petrolera y por lo tanto decayeron las reservas. Después le echamos la culpa a los españoles, no es cierto, no tuvieron la culpa a los españoles. Durante 5 años el Estado exigió que se repartiera el 100% de las utilidades para que los Eskenazi pudieran pagar las acciones con ganancias. Esto es histórico, esto está comprobado. Entonces, no le echemos la culpa a nadie en particular. Fue una política desgraciadamente en donde la corrupción actuó sobre la política. Torció las políticas sensatas para hacer una política de dádiva. Cuando uno habla de corrupción cero, ¿cómo se implementa una corrupción cero? ¿En una sociedad que ya está como acostumbrada o en una casta política que ya está acostumbrada a que esto es así? Con una voluntad presidencial férrea, porque como está toda la línea, yo diría, infisionada de corrupción, toda la línea, es decir, la política, la judicial y la policial. Entonces, ahí donde apriete sale PUS. No hay prácticamente un cuerpo policial confiable en este aspecto. No hay un poder judicial confiable. Yo no digo que todos los jueces, pero en general los jueces. Eso, a su vez, crea un clima de total para qué lo hago si no tengo apoyo político, más vale lo libero a este, lo libero a aquel, hago la vista gorda, me hago el distraído con el narcotráfico. Yo me imagino la mentalidad de un juez, el ánimo de un juez para aplicarle sanciones duras al narcotráfico cuando ve que hace 10 años que se está pidiendo que se radarice todo el norte argentino para evitar que entren las avionetas con droga. Entonces, si el Estado no se preocupa de poner radares, ¿por qué no se preocupa de poner radares? Porque tiene interés alguien muy poderoso del Estado que no haya control para que entre la droga. ¿Por qué se permite que haya? Dicen que hay 1.200 pistas clandestinas en la Argentina, Juan Manuel. Clandestinas quiere decir que no son legales, pero no que no las conozca la policía, la justicia, el gobierno, los políticos locales que participan de una u otra manera, no digo todo, todo, en ese negocio. No puede haber en la Argentina 1.200 pistas clandestinas que no se descubran y que sigan funcionando, como no puede ser que estemos sin radar. Entonces, cuando la justicia ve esto, baja los brazos. El Manipuliti es un héroe, o sea, el caso de Italia fue un héroe que se arriesgó, uno de ellos murió, lo ha acribillado a balazo. Entonces, si no hay una decisión de la máxima autoridad del Estado, férrea, de terminar con la corrupción, de terminar con toda esta lacra, la inseguridad va a seguir, la droga va a seguir. El pescado se pudre por la cabeza y se regenera por la cabeza. Entendemos que hay crisis energética y hay crisis de infraestructura, porque muchas de las inundaciones que acaban de ocurrir en todo el país es falta de infraestructura, falta de caminos, cloacas, etc. Los pueblos es de terror, lo que está ocurriendo en estas gentes en Córdoba, en Santa Fe, en fin. Y implementa, hay agua, pero sin embargo ni siquiera produce energía, como debería producir en las represas. ¿Qué concepto de infraestructura tenés como para problemas energéticos y también, digamos, podemos dar cierta tranquilidad a la población en ese aspecto? Desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones, es el problema más fácil, ya se sabe lo que hay que hacer. En infraestructura, caminos y energía, que son los dos grandes problemas, transporte y energía, se sabe lo que hay que hacer. Hay estudios modernos que te dicen cuánto cuesta el transporte de una tonelada de carga por ferrocarril, por carretera, por avión, por barco fluvial o por barco marítimo. Y ya se sabe que el más barato es el fluvial, las cadenas de barcaza, después sigue el ferrocarril, después sigue el carretero, después sigue el avión. O sea, es más caro el avión. ¿Por qué se ha favorecido el carretero que es de ferrocarril y carretero el más difícil? Porque se ha gastado la plata de los ferrocarriles, gastado, perdón, desapareció. Otra corrupción más. Pero hay planes estudiados en el mundo. Por ejemplo, la carga, estoy hablando, cada 300 kilómetros debería haber una estación ferroviaria que sea un nódulo de transferencia de transporte. El transporte en carga de 300 kilómetros en adelante es más barato hacerlo en ferrocarril que por camión. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Entonces, la flota de camiones deberían hacer la distribución de ese nódulo a 300 kilómetros, a 600, a 900, etcétera, a los pueblos cercanos. Hoy el ferrocarril transporta, el ferrocarril lechero le llaman, ¿no? Entonces, esto no es negocio. Pero esto se sabe desde hace decenas de años. ¿Cómo se prevé el tema de una mala estructura de producción de energía? Nosotros estamos dependiendo de un producto no renovable como el petróleo, escaso, que tenemos pocas reservas. Y sin embargo, el 80% de la energía que producimos es en base a petróleo. Esto, el estudio, yo lo hice. Yo participé en el estudio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y lo hizo la Secretaría de Energía y Combustibles en el año 73, Juan Manuel. Y se previó que para el año 2000 teníamos que tener bajar del 80 al 60 la producción térmica, digamos, por hidrocarburos y subir atómica, subir eólica, subir hidráulica, etcétera. Hoy estamos de nuevo como hace 40 años. Bueno, esto es una imprevisión imperdonable y corrupción porque se filtró por todos lados. Ya te dije, para poder comprarle a los españoles lo que le habíamos vendido barato, cinco años sin inversiones, obligado por el Estado. Entonces, son todas fallas entre de corrupción y de falta de previsión porque una cosa ha traído la otra. nosotros nos hemos criado y aquí voy a decir algo doloroso, nos hemos criado pensando que el país es tan rico que con una cosecha lo solucionamos. Yo era chico cuando escuchaba esto de mis padres. Bueno, está bien, hay crisis, pero con un par de cosechas buenas se acabó esa historia. Entonces, hemos ido confiando en la capacidad de regeneración de la economía argentina en que Dios es criollo. Ahora es el Papa, nos va a salvar el Papa. No nos va a salvar nada el Papa, nos vamos a salvar nosotros mismos si con seriedad y honestidad empezamos a plantearnos los problemas, los grandes problemas estratégicos del país. Yo no creo que haya otra solución. Decir la verdad, ser sensato y ser previsor. Mirá, no es fácil, pero... Pero se puede. Se puede. Tiene que haber alguien que lo haga. Esa es la realidad. El campo, como estas retenciones que han vulnerado el campo y que ha estado siempre... Hay como esta relación con mucha fricción. atavismos tabúes de la Argentina. En una época esto fue un país ganadero, de la oligarquía ganadera, del hockey club. Andá a visitar el hockey club, una manga de vejete, manga, cinco, seis, siete, catorce vejete. Que ya no eran los millonarios de entonces. Que ya no son los millonarios, les queda lo más lindo que tiene la familia, está enterrado, como el rabanito, digamos. Son los viejos, los de antes, los más buenos, los más lindos, los más activos. Hoy en día no hay ninguna oligarquía ganadera. Hay una oligarquía financiera que ha dominado hasta el campo incluido, que ha hecho que le convenga más plantar soja, erradicar otros cultivos, talar bosques, desestizar el campo, despoblar el campo, porque la soja, como hace con el glifosato, con las máquinas modernas, necesita la décima parte de personal, mano de obra, que cualquier otro cultivo anterior. Entonces, el tema del campo es que primero hemos destruido el hábitat del campo, el campo como lugar de establecimiento de población, lo hemos industrializado, y se habla de la industria agraria, no sé cómo le llaman, y en segundo lugar le hemos dado el poder a los grandes grupos financieros, IRSA, la empresa que maneja Milstein y Edelstein, creo que se llama el otro, Edelstein, o Alstein, dueño del banco hipotecario y compañía de los supermercados, tiene 480 mil hectáreas de tierras productivas en la Argentina. ¿Cuánto tiene George Soros? Por ahí. Son grandes grupos financieros nacionales, especulativos, internacionales, que le hemos entregado a la producción agraria, y seguimos hablando de la orgiaquía ganadera. En segundo lugar, cualquier país sensato del mundo, si tiene un sector de la economía, que es el más eficiente, el mejor tecnificado, y para decir la verdad, el que privadamente sea desarrollado con mucho más tecnología que el resto del país, que la industria incluso, hay que cuidarlo, ¿cómo lo vamos a matar? Cualquier despegue del país, cualquier economía de la Argentina va a tener como factor fundamental por mucho tiempo el campo y las agroindustrias. Entonces, lo que hay que hacer es, dentro del esquema de justicia distributiva, darles una situación impositiva, financiera, económica, como para que los ayude a producir, los incentive a producir, ayudar en su tecnificación como están, y simultáneamente hacer que se industrialicen cada vez más. Yo he visitado Nueva Zelanda, he estado una semana en Nueva Zelanda, es un país divino, la tercera parte del territorio que nosotros, un millón de kilómetros cuadrados, con una proporción cultivable más o menos como nosotros, el resto es desierto o semidesierto como nosotros. Tienen la décima parte de población, décima, claro, en un millón, para tres millones de habitantes, cuatro millones de habitantes, alcanza bien, nosotros tenemos tres millones de kilómetros cuadrados, pero tenemos cuarenta y un millón. El esquema agroexportador funciona perfectamente en Nueva Zelanda, no hay una sola fábrica ni ensamble de autos, pero es el país que tiene más autos por habitante, todo importado, pero porque tiene una industria, mejor dicho, una agricultura, un campo muy tecnificado, muy industrializado y muy bien organizado, que le da suficiente bienestar a los tres millones de habitantes. Puede ser con el campo, no para un país como el nuestro, esa es la historia. El nuestro es un país grande, tiene que jugar a lo grande y hoy en día en ningún país del mundo se puede jugar a lo grande sin industria. Ese es el sector inclusive más castigado o por lo menos hasta hace poco. La última pregunta o la penúltima pregunta te diría ¿cuál es el rol que le asignarías a las Fuerzas Armadas? Bueno, por un problema ideológico y algo de venganza personal, personales, venganzas, hemos denigrado a las Fuerzas Armadas, hemos tirado el chico por el inodoro, sin darnos cuenta que lo que había que tirar era nada más que la caca el chico, sin disculpar el término, dicho infantilmente. No, las Fuerzas Armadas se equivocaron feamente, produjeron delitos graves, no solo ellos, terminemos con esta historia de que no hay dos demonios, hubo dos demonios de distinto grado, no importa, pero las hemos denigrado por razones ideológicas y razones de conveniencia política del norte que así les interesó, porque, seamos francos, la única posibilidad de enfrentar a las multinacionales es el Estado y el Estado tiene o potencia económica y o potencia militar, han destruido las Fuerzas Armadas por una razón de conveniencia de los imperios, del imperio, de los bancos y de Estados Unidos, una vez que se limpiaron las Fuerzas Armadas de todo aquello, ¿qué pretexto hay para mantenerla en la lona como están hoy? Es un disparate, como es un disparate que se mantenga preso en las condiciones que se mantiene preso a militares que ni siquiera tienen proceso todavía y llevan años, se están muriendo, ahí yo recibo todas las organizaciones de ellos, se están muriendo uno por semana prácticamente, viejos de 80, de 90 años, que no se les da ni arrestos domiciliarios, hay que dejarse de jorobar con esta historia, queremos la pacificación nacional, seamos justos, seamos honestos y que los derechos humanos sean para todo, derechos humanos, por el hecho de ser ser humano, no por ser izquierdista, derechista, militar o civil, y en tercer lugar no hay gran país ni pequeño país ni país independiente sin fuerza armada. Decía Busser que no importa cuán grande es chico el país, si tiene riquezas tiene que instrumentar la defensa para evitar que se la salga. Porque vivimos en un mundo de seres humanos ambiciosos y poderosos, no de ángeles. Última, hablaste de que harías grandes recortes, llamémoslo, en los gastos al cohete o los gastos desmedidos, superfluos. Entre ellos vemos que están acostumbrados en estos últimos tiempos en los viajes caros, viajes oficiales, viajan delegaciones amplísimas, salarios altísimos por ejemplo en diferentes sectores políticos, especialmente la cámpora, etcétera, que entran a la administración pública con altos salarios y vemos altos salarios en general en la administración pública nunca visto antes. Siempre eran los que más se quejaban. pero genera y abulta el gasto público, gasto público, ni siquiera es el costo. Ni inversiones, claro. Ni inversiones. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Es cortar por lo sano en todo? Sí, cortar por lo sano. Hay cargos que no se justifican para nada, hay cargos que son simplemente superfluos y hay cargos que son casi diría fraudulentos, eso habrá que evaluarlo, pero eso hay que ponerle un corte drástico, eso como decía Perón en la primera semana. No, no, ahí no hay que esperar nada, no se puede esperar nada porque el despilfarro es muy grande y se necesita ese dinero para múltiples, por todos lados está faltando dinero, emite el Banco Central porque falta dinero para cubrir déficit y eso crea inflación. El dinero que le sacás o el dinero que se gasta en esas cosas superfluas es dinero que podría paliar el hambre de los chicos desnutridos, es espantoso lo que está pasando, es escandaloso, eso hay que terminarlo drásticamente. Juan Gabriel, la sociedad está crispada y dividida, ¿qué mensaje le darías con una cámara? Lo primero, terminar con las mentiras y la hipocresía, la verdad nos hará libres, solamente la verdad, yo le enmendaría la plana al Redentor, él fue el que dijo la verdad os hará libres, yo diría en la situación de la Argentina solo la verdad nos va a ser libres, mintiendo nunca más. Segundo, un grado de sensatez que hay que tener porque no estamos manejando un país pequeño, estamos manejando un país de importancia de mediana para arriba con interés estratégico para muchas potencias extranjeras e intereses extranjeros que hay que saber defender para que no nos no nos avasalle, no nos hagan dependientes con estos lazos de dependencia que nos han tendido últimamente. En tercer lugar, hace falta sentido estratégico en la política, la política no puede ser improvisación, nunca, pero mucho menos en un mundo cambiante como este, en un mundo complejo como este y en una Argentina que ya tiene tamaño de país que necesita estrategias de largo plazo. Lo demás es sentido de la unidad nacional, sentido de la oportunidad de ciertas cosas y seriedad. Nos hemos transformado en un país de chantas, de mentirosos, de charlatanes. Yo escuchaba algunas grabaciones del tema AMIA, por ejemplo, leía en este libro que ha escrito Santiago Donnell algunos diálogos de políticos y economistas argentinos, nada menos que con el embajador o embajadora, según el momento norteamericano, y me daba miedo de la irresponsabilidad de estos políticos que le iban a contar a la embajadora o embajador norteamericano las cuitas internas de la Argentina. Me daba paura. Esto es un grado de irresponsabilidad que los argentinos no nos merecemos. Juan Gabriel, muchísimas gracias. A usted. Te deseamos, por supuesto, mayor éxito y por supuesto, ojalá Argentina merezca tener un presidente para las circunstancias y para mirar el futuro. Y ojalá yo merezca a los amigos que tengo acá. Muchísimas gracias. A todos ustedes les agradezco por haber acompañado, espero que esto haya servido por lo menos como una puntita. No escuchamos mucho de lo que piensan los presidentes o los precandidatos a los presidentes. Solamente son caras bonitas o imagen positiva. Da, no da, 7%, 8%, 15%, y no es imagen positiva, es contenido acá. Y es sentimiento acá y es hacia qué dirección queremos ir. Eso es lo que queríamos mostrar a través de este programa. Nos esperamos en el próximo especial de Tele B1. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. de Tele B1. 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 de Tele B1.